¿Qué opina de las llamadas asambleas de rendición de cuenta del delegado a sus electores? Opino que son asambleas que no funcionan, no cumplen el objetivo que deberían cumplir, ya que al delegado, por lo menos desde que tengo su razón, eso nunca ha resuelto nada o alguna queja de los cederistas o de las personas del barrio que participan en la asamblea. No opino nada porque no he visto nada. La asamblea, la llamada asamblea del poder popular, es una obra de teatro, no hay nunca un mal guión porque es una institución que representa a la ericción del poder y al gobierno, no se preocupa por nada de la situación del pueblo. ¿Se preocupa al delegado por solucionar los problemas de la comunidad? No, el delegado no tiene poder para hacer eso, o sea, para arreglar nada aquí en Cuba. No. Son figuras decorativas, marionetas, que el gobierno pone a personas que pueden manipular a su antojo para mantenerlo ahí como un globo, una infladera lo que hay ahí, eso no distinta ni dan color. ¿Le gustaría elegir a alguien que se preocupe y resuelva sus problemas? Sí, claro, alguien que tenga un proyecto para gobernar, ¿no? Porque aquí el delegado tú votas por él, la gente vota por él porque lo conoce que es del barrio o porque lo vio parado en la parada del ómnibus, pero en sí, me gustaría votar por alguien que llevara un plan y que la gente prometiera cambiar algo, ¿me entiendes? Sí, me gustaría, tuviera, 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 dentro de la, la convergencia de la vida, tuviera otra persona que nos representara, pero que representara el verdadero interés, el verdadero dolor, la verdadera necesidad que tiene el pueblo, no una persona que yo ponga y lo acomoden con migajas y después se convierte en propio látigo del pueblo de Cuba. Todos sabemos que en Cuba no existe democracia. Vivimos bajo un régimen tiránico, vivimos bajo una férrea dictadura que controla todos los poderes del Estado. El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo están en manos de la familia Castro. Pero todas las dictaduras siempre han buscado alguna forma para justificarse y las comunistas que han dicho que son dictaduras del proletariado, dictaduras sí, del proletariado no, más bien dictaduras sobre el proletariado. Este modelo tiránico acostumbra a justificarse con las supuestas elecciones para los cargos del llamado poder popular, es decir, el supuesto órgano legislativo, que no es tal órgano legislativo, sino más bien una caricatura de parlamento con la intención de encubrir la dictadura. Ahora, todos sabemos que ni los diputados nacionales, ni los delegados provinciales, ni los delegados de base de circuncricción, los que forman parte de la Asamblea Municipal del Poder Popular, en verdad no representan los intereses del pueblo. Están ahí solo para justificar, solo para mantener la tiranía. Por estos días comienzan a desarrollarse las llamadas Asambleas de Rendición de Cuentas del delegado a sus electores. Esto es una burla al pueblo oprimido, al pueblo explotado, al pueblo que vive sin derechos, sin libertades y en la más profunda miseria. Pero esto no solo lo digo yo, opositor abierto y a mucha honra a la más férrea tiranía que ha conocido el hemisferio occidental. Este es el sentir de cada vez más cubanos, o yo diría que de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, aunque muchos todavía teman decir lo que en verdad sienten para evitarse las represalias de tan infame tiranía.